Entonces, bueno, pues ahí está la, y la comadre muy cooperativa, tú, muy cooperativa la comadre, pero bueno, ahí está, oigan, el doctor Simi, pues por eso no tan contento el doctor Simi, oigan, y ahora nos vamos con Pedro Prieto, Pedro, 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 Pedro Prieto, con mi querido Pedro Prieto, que lo quiero mucho, que además es un chavo bien aliviano, y que me da mucho gusto que le esté yendo muy bien en su podcast, este, con su mujer, ahí están, y ay, aparte son papás, son pelitos, ya está, pues me da mucho gusto que el Pedrito le vaya, ahí que vendiéndole la leche, dice Greca, vende, Greca, es muy temprano para andar hablando de leche. Bueno, la cosa es que Pedrito hizo un comentario, como que hizo un comentario en su podcast, en donde dice que duerme separado o en cama separada de su mujer, entonces dijimos, bueno, qué onda, o sea, están separados, o sea, es como Yali Poyeri, Sebastián Rulli, que de repente sacaron el comentario de que estaban separados, bueno, no, que estaban separados, de que cada quien vive en su casa, pero siguen juntos como pareja, más bien, eso es. Entonces busqué onda con Pedro Prieto, le preguntamos, Pedro, 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 estás separado, y miren lo malo que nos cuenta. Yo tengo un podcast, que estoy todos los días, llevando buenos invitados, buenos temas, y al final el tema más viral es que no lo vimos juntos con mi esposa. Y con razón, a ver, voy a explicar. De repente también seguimos sin dormir juntos, digo de repente, porque hoy sí tocó, bueno, lo que tú ya sabes, pero que no se entienda mal el no dormir juntos cuando tienes dos bebés, porque de repente la conversación se abrió de alguna manera, que empezaron a decir de que si estamos separados, que iba mal, o que de repente yo no formaba parte, que podía, y bueno, se vale, porque también entiendo las reglas del juego, porque yo hago un podcast justamente para eso, para que la gente opine y para que la gente lo vea, ¿no? Pero la verdad, y para los que tienen varios hijos, me pueden entender, pues uno se queda dormido con mi hijo mayor, luego ella está con el hijo pequeño, o viceversa, y de repente uno se levanta más temprano, hace el desayuno al otro, y no por eso es porque estamos malos, estamos pasando una mala etapa, sino simplemente tenemos dos niños de dos años y dos meses, que de repente, pues justamente esto que hablaba de hacer equipo, pues echar el hombro y echar la mano al otro, para que esté más descansado, porque dos que estén madreados con desveladas, pues no son buenos padres, entonces, un papá que no duerme, no es un buen padre, y lo sabrá los padres que me estén viendo, escúchame. Como pareja, están bien. Todo muy bien. Estamos fatal, nos vamos a divorciar. Es exclusiva, eh. Estamos excelentes, estamos excelentes, estoy muy contento, estoy muy feliz. Oye, ahorita que mencionaste lo de la terapia, ¿qué tan importante es la salud mental ahora, en los hogares, con los hijos, con la pareja? Pues mira, yo retomé mi terapia, después de un podcast que hice con Adrián Uribe, porque compartimos la terapeuta, y la tuve durante mucho tiempo, ahorita la otra vez la retomé, porque creo que es algo imprescindible, igual que si tienes una rutina de comida, una dieta, o de gimnasio, de deporte, la salud mental yo creo que va siempre a la cabeza, eh, o sea... Bueno, pues es que yo creo que es muy normal. A ver, ¿cuál sería el problema que de repente, por ejemplo, ay, ando balconeando yo aquí, pero bueno, conozco un matrimonio en Ovais, ¿quién? Que él ronca mucho. Él ronca demasiado. Demasiado, 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 y no la deja dormir a ella. Entonces, ella se va al otro cuarto, al cuarto de la niña, ahí la cama es matrimonial, ahí se dorme con la niña, con su niña chiquita, porque el otro no lo deja dormir, no la deja dormir. Es muy sano, querido público. Yo creo que cada pareja, según sus circunstancias, según sus fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas, o como lo quieran ver, se van creando su rutina. Oye, si Agielic y Sebastián dijeron, güey, juntos no estamos funcionando, pero te amo, y no quiero que por la convivencia de vivir juntos esto se acabe, ¿qué te parece tu casa y yo la mía? Yo ya pago mis gastos, yo ya tengo mis costumbres, y nos vemos padre. ¡Bien! Me parece perfecto. Yo creo que no hay que ser tan duros en juzgar a cada pareja. Hay parejas que dicen, oye, yo un fin de semana al mes, me voy a ir con mis amigos de viaje solo, o yo me voy a ir con mis amigas sola, para salir de la rutina y extrañarte. ¡Válido! Creo que es muy válido. No hay que satanizar las cosas ya. O sea, yo creo que por eso los matrimonios ya no estaban funcionando, porque les estipulaban las cosas como debían de ser. Y creo que pues cada cabeza es un mundo y cada pareja también. Qué bueno que está contento Pedro, que le siga yendo muy bien con el podcast. Me encanta la pareja que hace, y en verdad que su bebé es precioso. Dice por acá, mira, la mamá de los gemelos. Yo tampoco dormo con mi esposo desde hace dos años. Y todo muy bien. Es más, es más a gusto cada quien su espacio, y entre nosotros todo está bien. Ya ven, no pasa absolutamente nada. Pero hay gente muy como chismosona, que uy, nos duermen juntos, algo hay ahí, ya no se quieren. No tiene que ser así, hombre. No pasa absolutamente nada. Les voy a revelar algo, por ejemplo, que hacemos el güerito, yo por si les sirve, porque luego me ponen, ay, estoy hablando del yo-yo. Bueno, es un consejo quien le sirva. Cuando tenemos, alguno de los dos tiene que agarrar algún vuelo temprano, porque o él se va de viaje de trabajo y le ponen los vuelos a las 6, 7 de la mañana. O yo me tengo que, por ejemplo, mañana que me tengo que ir de viaje, por ejemplo, yo me duermo en la recámara de visitas. O él se duerme en la recámara de visitas para que el despertador no moleste al otro a las 4, 5 de la mañana. Entonces, son cositas que hacen las parejas para llevar bien su relación, pienso yo. Yo ronco mucho, pero por la cola, ahí ya Oscar Sánchez. Vicky, yo siempre he pensado que Pedro es hermana. Ay, ¿tú crees? No, yo no lo creo. Mi radar no me dice eso y lo veo muy enamorado de eso, porque es la verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!